Bueno, pues hoy os voy a enseñar uno de los pueblos más bonitos de España, catalogados como dentro de esa élite que hay de los pueblos más bonitos de España. Este está en la provincia de Alicante y se llama Guadalest. Tiene un par de castillos muy chulos. Vamos a verlos. Gracias por ver el video. 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 Si te ha gustado mi video, no olvides darle al me gusta y escribirme un comentario. Y si quieres que te avise cuando estrene un nuevo video, pulsa el botón. Suscribirme, después la campana, y ahora te dejo con estos otros vídeos de mi canal por si te apetece verlos.